Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno ahora les voy a hablar de los Lotus Exige Cap Type 4979 como dice el título de esta noticia tributo a la competición, bueno aprovechando la próxima edición del festival de Goodwood llegan dos modelos muy exclusivos que tratan de rendir homenaje a modelos históricos de competición que sirvieron para labrar la historia de la automotriz Lotus y bueno a fines del pasado año Lotus decía, dio de manera definitiva a su modelo deportivo Exige 380 y nos presentaba a su digno sucesor bajo el nombre de Exige Cap 430 y bueno, nos encontrábamos con un auténtico pura sangre nacido para dar lo mejor de sí tanto en el circuito como en la misma calle y heredando toda una serie de conocimientos adquiridos por la marca desde su inicio de la competición bueno, la automotriz británica ha llegado a donde está tras un exitoso historial con los trazados de todo el mundo que lo avalan este año se cumplen 70 años desde que el ingeniero británico Colin Chapman Chapman, quiero decir, construyera su primer auto de competición en un garage garage, quiero decir además de coincidir con el aniversario de significativos triunfos conseguidos por la automotriz Lotus y es por ello que este año en el festival, en el Goodwood Festival Speed veremos dos ediciones especiales que rinden homenaje al glorioso pasado de la marca que utiliza el deportivo mencionado anteriormente como base bueno, de esta forma llegan los Lotus Exige Type 4979 es decir, unos productos exclusivos que son fácilmente identificables debido a su característica de apariencia la cual se impira en algunos modelos icónicos de competición de la automotriz del Reino Unido y además ambos cuentan con una carrocería repleta de elementos con una clara orientación deportiva fabricados en fibra carbón y con un interior que desprenden sensaciones en cada rincón bueno, el primero de los dos, el Type 49 llega para rendir tributo a los 50 años que han transcurrido desde que el británico de Fórmula 1 el ex pilot, desde que el británico Brachan Hill consiguiera los mandos de Lotus 49 proclamarse campeón del mundo de la Fórmula 1 y al mismo tiempo ayudar a la marca británica a la consecución del título de constructores el Type 79 por su parte también hace lo propio con los 40 años que han pasado desde que el estadounidense Mario Andretti ganara lo mismo a bordo del Lotus 79 y bueno como decimos ambos modelos se basan en el Exige Cap 430 pero presentan una imagen especial gracias a los tonos rojo y negro que cubren sus respectivas carrocerías junto a ello aparece el color dorado para dar el toque final el encargado de la profusión sigue siendo el motor de 6 sobrealimentado de 3,5 litros y 430 caballos fuerza el cual transmite toda su energía a las ruedas traseras a través de una caja de cambios manual de 6 velocidades y bueno como dice el CEO de Lotus Feng ser capaz de presentar estos Exige en el festival de Goodwood es realmente histórico especialmente porque los autos en los que se basan también están presentes estos autos de aniversario rinden tributo a nuestro pasado pero ambos reflejan nuestro futuro y muestran que aún seguimos siendo fieles a nuestros principios en la construcción de los mejores deportivos bueno eso es lo que dijo el CEO de la automotriz británica Lotus ya mencionado Feng King Feng y bueno eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos adiós que me fuera chao